Estamos hablando de una masacre de 18 venezolanos por el ejército que dirige esta dictadura. Que en los informes de los forenses, muchos de ellos dicen que fueron disparos al tórax, pues las gráficas que vamos a presentar indican que fueron disparos al cráneo. Esto va para la Corte Penal Internacional y va a engrosar todo lo que es la experiencia que nosotros hemos recabado para ellos. Pero no solamente esta instancia, va a ser llevado como siempre a todas las instancias internacionales. El Estado sin duda tiene toda la hegemonía comunicacional de todo el espectro de difusión de medios de comunicación con esta herramienta perversa en los medios audiovisuales y radio. Hay más de 35 periódicos que están siendo afectados. Muchos tienen que reducir su contenido de edición diariamente o reducir los días de las ediciones y el número de páginas. En el 2017, el que hace semanas termina, arrojó el peor balance de los últimos años. Solo en el 2017, 51 emisoras de radio nuevas se incorporaron a las emisoras que cerraron. Ocho canales de televisión, entre ellos cinco internacionales fuera de la parrilla. Seis periódicos ya no circulan y más de 35, como lo dijo el presidente de la comisión, enfrentando graves dificultades. El impulso, el decano de la prensa nacional, con 114 años de vigencia, ya no existe. Cerró las puertas y ahora está solo digital. En este sobre, que están aquí, colegas diputados, medios de comunicación, Yo tengo un mercado que cuesta 189 mil bolívares y es el nuevo método para comprar en las zonas más populares, en las barriadas y los venezolanos más vulnerables, que son quienes tienen menos ingresos. ¿Con qué control sanitario se están ingestando estos alimentos? Que por cierto, muchos de ellos son mezclados, son engañosos y al final hay una situación que la vivimos todos los días, que es muerte por desnutrición. Todo el bloque del Estado de Aragua, todos los diputados que comprendemos el bloque del Estado de Aragua, fuimos a la fiscalía a exigir, porque queríamos saber de dónde, de dónde compró la gente esa yuca. Queremos saber por qué fallecieron ocho niños, ocho niños, se dice fácil ocho niños, pero son ocho vidas, son ocho familias que fueron destrozadas. Todavía ayer, el lunes, fallece otra niña. Y así sucesivamente, porque este gobierno no tiene control sanitario. Ustedes van a ir presos por todos los niños de este país que han muerto. Algún día ustedes van a ir presos. ¿Quién no tiene perdón de Dios?